Adit Romero, subsecretario de gestión de riesgos de desastres, ha entregado un reporte sobre el comportamiento del río Magdalena y su nivel actual, todo con ocasión de las recientes lluvias. Hoy el río Magdalena amanece con un nivel de 4 metros. Durante los últimos 15 días el comportamiento del río ha sido fluctuoso. Hay unos días que suben y hay unos días que bajan. Lo que quiere decir que seguimos en alerta amarilla porque según el IDEAN, la primera temporada de lluvias aún no termina. Por otro lado queremos comentarle a la ciudadanía de Barranca Bermeja que durante los últimos 15 días se han presentado dos fallecimientos por inmersión en el balneario La Represa. La invitación a toda la comunidad es que tomen todas las medidas de prevención en el momento de utilizar este balneario, invitar a los pescadores que realicen su pesca artesanal acompañado, también invitar a las personas que por favor no lleguen en estado de embriaguez a este balneario para así, de esa manera, poder reducir este número de fallecimientos. Próximamente la Alcaldía de Barranca Bermeja estará realizando una campaña de concientización para que este tipo de eventos no vuelvan a ocurrir. El llamado en especial por parte de la Subsecretaría de Gestión de Riesgo va dirigido a quienes habitan a orillas de este afluente y de otros a tener las precauciones ante posibles crecientes súbitas por causa precisamente de la actual temporada de lluvias.